Hola, soy Yoseli Llanos y bienvenidos a mi canal. Hoy probaremos estos dos paquetes de pinceles que compré en la parisina. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a probarlos. Este pincel es de punta redonda y al sacarlo es duro, pero ya cuando lo mojas se suaviza y listo para usar. Este es el número 8. ¡Suscríbete al canal! Pero lo remojas en el agua y listo. Este pincel es del número 6. Este pincel es del número 4. Este pincel es del número 2 y como les digo, si están un poco duritos, métanlos al agua y se suavizan. Este pincel es del número 3. Este pincel es del número 3. Este es de punta diagonal y es del número 0. Este es un pincel abanico y es del número 8. Esta canción se llama Don't Leave Me de BTS. Y procederemos ya a probar los pinceles en este dibujo que ya había hecho. Aquí estoy remarcando los trazos del lápiz con este color naranja. Esta canción se llama In Tokyo de GCF. Aquí ya me puse a pintar el dibujo y usé un pincel del número 2. ¡Suscríbete al canal! Aquí el pantalón lo estoy pintando con un pincel del número 8. La playera la estoy pintando con un pincel del número 4. La verdad los colores que estoy utilizando se me ocurrían conforme pintaba. Aquí ya estoy pintando la sombrilla con un pincel del número 6. Aquí el cabello lo estoy pintando con el pincel diagonal del número 0. Aquí lo que me faltó pintar de negro lo terminé. Y aquí lo terminé de pintar con el pincel triple 0. Aquí lo estoy pintando con el pincel del número 14. Aquí lo terminé de pintar con el pincel del número 10. Aquí con los pinceles que me sobraron empecé a darle pequeños toques para ir asimilando como hojas o florecitas para poder hacer un árbol y eso. Bueno, compré dos paquetes de pinceles en La Parisina. La Parisina es una tienda donde venden por las cosas de manualidades medio baratas. Y el primer paquete tiene cuatro piezas con un fuego de nylon blanco y su manga de acrílico. Todos los pinceles son redondos y son del número 2, 4, 6 y 8. Estos pinceles la verdad se sintieron muy bien con la acuarela, se sintieron muy suaves y se usaron fácilmente. El siguiente paquete tiene cinco piezas y dice que es un juego especial. Tiene el mango de madera y tiene un pincel del número 2 redondo, otro pincel redondo del número 3, uno del triple cero, un abanico del número 8 y uno diagonal del número 0. Estos pinceles, bueno, lo que son los redondos, estaban un poquito más tiesos que los de el mango de acrílico. Lo que es el abanico y el diagonal eran muy suaves. Si les gusta esta canción se llama In Saipan del grupo GCF. In Saipan del grupo GCF. In Saipan del grupo GCF. He came here. Aquí se me ocurrió hacerla como un tipo atardecer y eso. Defensa este título de Google GCF. Nooney Hole in Desherzú. Close up, close up, close up. Yep, 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 yep. Moriake Pur нрав. Yep, yep, yep. Ha 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 Oden pred Auirland TaST Es normal, pero por el mundo ¿Có le distinto en cara que eres tan menos cruel? El 這個 es en tu lugar y la desferra Donde vas al rey? del que química es de tipo 예쁘 bondadio keti3 put 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 no i need that more fashion no si-ga cujo action tenho clic clic z hey head boy I can't hold up here He 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 Aguade Gómoda ti Fizerna discount It's pre diy Get it Gómoda ti Fizerna fact No fark ¡Suscríbete al canal! Si les gustó el video no olviden darle like, compartirlo y suscribirse me ayudarían mucho Las canciones las estaré dejando en la descripción con mi Instagram y eso Gracias y hasta la próxima